El productor le gusta informarse, las ferias es el ámbito donde se va a informar, independientemente que compre o no compre, pero por lo menos ya va teniendo una intención para lo que va pensando para futuro y convencerse de lo que va a comprar a futuro. Eso es lo que se saca en las ferias y está en contacto con el producto que va a comprar. Nosotros tenemos stock de todas las máquinas, por eso estamos con un plan de venta con financiación de la empresa en 12 cheques con entrega inmediata. Con 12 cheques al productor le sirve y no se complica con todo lo que es un crédito de un banco. Nosotros aquí estamos presentando una caja forrajera montada sobre un camión, un camión que tiene una prestación particular de 6x4, es un camión especial para montar una caja de 35 metros cúbicos que es demandada por los contratistas de forrajera. Hace falta en el mercado porque nosotros damos una solución integral, es decir, la solución integral que le brindamos el servicio de la caja, de la integración del camión con la caja, la parte hidráulica, le damos una solución completa, no lo dejamos solo al productor que tenga que armarse todos los pedazos para poder armar un camión. Todo lo que tiene que ver con almacenaje de grano, en sus distintas variantes, obviamente, grano entero, grano partido, grano molido, la vedette que hace un par de años hemos presentado, que es forraje, obviamente, embolsadora de forraje, y lo último que hemos presentado que son los carros que vienen a completar la línea de forraje, sí, obviamente, haciendo un primer acercamiento en lo que tiene que ver con agroecología, con nuestra extractora, recicladora, abobinadora de plástico, que es un producto muy interesante, creo que es lo que se viene en los próximos 5 a 10 años, una concientización agroecológica, la disposición final de los materiales que vamos generando en la actividad agroganadera láctea, y es algo que va a marcar tendencia en Argentina y en el resto del mundo. Quebrado embolsado, que es lo que tengo a mis espaldas, en sus distintas variedades, en 9 pies, 6 pies, y con sus distintas capacidades de procesamiento de grano, de acuerdo al planteo ganadero que tenga cada uno de nuestros clientes. O sea, hoy en día vos tenés que tener en cuenta que Richiger tiene una opción viable para cada planteo agrícola, ganadero, lechero que pueda tener el cliente. Cada uno de nuestros concesionarios ha sido capacitado, la mayoría tienen stock disponible de maquinaria, tienen repuestos, servicio técnico, o sea que el productor, en poco tiempo y de muy cerca, puede tener un contacto directo con fábrica. Además de que obviamente estamos nosotros que representamos comercialmente a la firma.